Battle Monkey Custom Arcade Sticks Hola a todos, yo soy Víctor de Battle Monkey, bienvenidos una vez más, como prometí. No solo voy a mostrar en este canal, el canal de Battle Monkey Custom Arcade Sticks, los Arcade Sticks míos, sino que quiero hacer un poco de divulgación sobre las piezas y los componentes que montamos o no en los Arcade Sticks o que podéis montar vosotros en vuestros propios Arcade Sticks si queréis modificar alguno que ya tenéis o si queréis haceros vosotros uno, que me parece perfecto. Así que bueno, hoy toca botones. Vamos a hacer una comparativa o una prueba de los botones más usuales que podemos encontrar tanto en el mercado, ya no español, sino diría europeo, como internacional, porque tengo varios que no se pueden conseguir en Europa porque no tienen distribución europea, entonces hay que conseguirlos en Asia, de diferentes formas que os comentaré después. Yo creo que es un vídeo bastante interesante para la gente que le gusta a todo el mundo de los Arcade Sticks porque así vais a poder ver cómo están hechos los botones y qué ofrece cada uno. Yo les voy a dar una nota, pero va a ser una nota totalmente subjetiva desde mi punto de vista y que no tiene por qué tener nada que ver con vuestra apreciación de cada botón. Yo os recomendaría que más que os dejéis llevar por lo que yo diga o por lo que escuchéis por internet o por lo que os digan por ahí, que los probéis. Lo más importante para mí en un botón es el feeling, la sensación que te transmite al jugar. Bueno, y aparte de la precisión y todas estas cosas que también vamos a hablar un poco. Así que sobre todo mi recomendación número uno es que probéis los botones antes de comprar porque hay algunos que son excesivamente caros desde mi punto de vista y no merecen todo el crédito, ya digo, desde mi punto de vista totalmente subjetivo que tienen por redes. Entonces me gustaría que los probarais antes de comprar, ¿no? Y si no siempre podéis tirar de los clásicos que sabéis que no van a fallar, ¿no? Ya sabéis, los típicos Sangua. Pero bueno, esto lo veremos en un momento. Así que si queréis vamos a pasar a la mesa de trabajo y vamos a ir viendo botón por botón y os comento qué me parecen y cómo están construidos y cómo funcionan. Vaya, vamos para allá. Bueno, aquí os traigo una muestra, yo creo que lo más representativo posible, aunque parezca que hay pocos, ¿vale? De los botones que más se utilizan en los Arcade Stix en la zona europea y en alguna zona asiática, podríamos decir, porque tenemos un par de botones que, como he comentado antes, no son fáciles de conseguir en Europa, bueno, que no sean fáciles, simplemente los podéis comprar en Aliexpress, ¿vale? No voy a complicarme más. Pero que no los podéis conseguir en ningún distribuidor europeo porque no tienen distribución en Europa. Pero eso no quiere decir que sean malos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Así que bueno, vamos a empezar, voy a retirar aquí todo el grupito de botones y vamos a empezar por lo más común y lo más usual y lo que, digamos, calidad-precio mejor resulta y así vamos a empezar por algo, ¿va? Bueno, los quitamos todos. Y vamos a quedarnos con los botones Sangua OBSF, ¿vale? Que son los botones más conocidos que llevaban los Mad Cuts, Tournament Edition de toda la vida y la mayoría de Arcade Stix hasta hace relativamente poco tiempo. Estos botones, pues, ¿qué podemos decir de ellos? Yo tengo algunos de ellos con 15 años y siguen funcionando perfectamente. Realmente, si no eres un salvaje que aporrea los botones a puñetazos, es bastante difícil romperlos. Y aunque los rompas, son muy baratos. Estamos hablando de que estos botones, en su versión estándar, que es de coloritos, aunque aquí yo lo tengo con el Plunger en verde y lo que es el cuerpo del botón en blanco, se pueden comprar en colores sólidos. Hay un montón de colores. Igual pongo alguna imagen arriba para que veáis todo un montón de colores que tiene Sangua. Es un botón, como digo, muy resistente, muy duradero y con un feeling muy light. O sea, es muy suave, es un botón muy rápido y que con nada que lo roces está mandando la pulsación a la Play o al ordenador. Es un botón muy sensible y hay gente que por ello no le acaba de gustar, porque puedes hacer pulsaciones fantasma sin querer. O sea, no has tocado el botón, en realidad sí que lo has rozado y te está mandando la pulsación. Son los botones, como digo, que vienen por defecto o que han venido por defecto durante muchos años en un montón de controladores. Es un botón muy económico, no he dicho el precio, pero creo que no me lo sé de memoria. No llega a estar, este está por debajo de los 3€ y este por debajo de los 4€, más o menos. Diferencias entre el Clear y el normal, pues que en este podemos poner el arte. Y aparte, si tenemos luces o queremos poner luces, pues salen desde dentro del botón hacia afuera. Voy a desmontarlo un poco y vemos cómo está hecho. A ver, son los dos iguales, pero bueno, vamos a desmontar el Clear, que lo veo más interesante al final, porque tiene una pieza más. Simplemente tenemos una pestaña aquí, espero que se vea más o menos bien en el vídeo. Pulsamos la pestaña y el plunker sale volando. Bueno, con un poquito más de tacto lo podéis sacar sin que salga volando. Llevan un switch propietario, que no es clicky, no hace sonido y es muy suave, como había comentado antes. También se venden los switch sueltos por si se rompieran, a mí no se me ha roto nunca ninguno. Así que lo veo difícil. Cosas a destacar en el cuerpo del botón, lo más importante, estas patillas. Se pueden encajar en espesores de hasta, ellos dicen 4mm, pero yo no, 4mm no me funciona bien. Yo siempre recomendaría máximo 3mm, ¿vale? Y esto es importante. Y para encajarlos hay que ir con mucho cuidado, a ver, para encajarlos simplemente es meterlos por el agujero, que tengas de 24mm, en este caso de 30mm, la tolerancia más vale que sea poca. O sea, si es 30,1mm máximo, mejor. Porque si no el botón bailará. Entonces, simplemente para encajarlos los metes y las pestañas se enclavan en estas ranuras que lleva y se queda clavado. Para sacarlos sí que son más delicados, porque se pueden sacar pulsando estas pestañas, pero estamos hablando de un plástico bastante rígido y que hay que ir con mucho cuidado. Y poco más, aparte de esto, del cuerpo del botón, como digo, que es bastante rígido y hay que manejarlo con bastante cuidado cuando lo insertamos y cuando lo sacamos del agujero, tenemos el plunger, ¿vale? En este caso el plunger es de un clear que es de dos piezas, bueno, de tres en realidad, ¿vale? Tenemos lo que es el cap, que se puede sacar, pues con el dedo suele salir, con la uña, haciendo un poquito de presión, este se quiere resistir. Que nos deja lo que es la cabeza del plunger, una parte intermedia y la parte de abajo. Esto es para poner el arte dentro. Habréis visto muchos arcade sticks, igual pongo alguna imagen más por aquí, de alguno que tiene el arte que atraviesa el arcade stick, pues simplemente es para eso, ¿vale? Y bueno, cada botón de diferentes marcas tiene sus medidas para hacer los artes, no son difíciles de encontrar por internet. Bueno, a este botón yo personalmente le daría una nota de 8 sobre 10. De 8 sobre 10, si vamos a puntuar de 0 a 10. ¿Por qué? Porque es un botón muy económico, que resulta muy duradero, que es muy bueno y que nunca falla. O sea, es un botón que no falla nunca, ya digo. Yo tengo algunos con 15 años, como he dicho antes, y siguen funcionando. Ya veremos cómo estructuro la tabla de las notas, pero para mí este botón es un notable alto. Vamos a continuar con los segundos más usuales y que seguro que habréis oído, que son los botones Seimitsu. Eh, no lo he comentado, pero Sangua es una marca japonesa, ¿vale? Sangua Denshi es una marca japonesa y Seimitsu también, digamos que es el rival natural de Sangua en el tema de los botones. Aquí en este caso tenemos un botón roscado. Las medidas son igual, siempre tenemos medidas estándares de 24 y de 30 milímetros para los agujeros. ¿Qué diferencia tenemos con el botón roscado? Pues que no dependemos de las patillas, de que se nos rompan, de todas esas movidas, ¿vale? En Sangua tenemos botones roscados para los botones opacos OBSC, pero no tenemos botones roscados para los CLEAR, para los OBSC. Me parece una putada, la verdad, podrían haber hecho botones roscados con los CLEAR, por ejemplo, como este Seimitsu, que no recuerdo el nombre porque los nombres de Seimitsu son un cachondeo, PSDK14, bueno, lo que sea. Como vemos es un botón muy similar al Sangua, tiene un cuerpo de plástico rígido, en este caso, como digo, es roscado, que a mí me gustan más roscados, lo digo otra vez. Tenemos un switch propietario, porque no veo que ponga la marca por ningún lado, bueno, propietario, será una marca japonesa. El cuerpo del botón, como digo, es de plástico rígido, el Plunger es desmontable, vamos a desmontarlo, la forma de desmontarlo es la misma que la del Sangua. Este es un poquito más delicado de quitar, porque hay que pulsar las dos patillas. Aquí vemos que el ajuste no es el mismo que en los Sangua. Los Sangua son más fáciles de manejar, este es un poquito más cabroncete. Cuando lo conseguimos sacar, vemos que la construcción del botón, el switch, es bastante similar al de Sangua, el tacto es similar, aunque el sonido es un poco diferente, es un, no sé, un poquito más plasticoso, pero la calidad sigue siendo muy parecida a la Sangua. Mucha gente no conoce los botones de imitsu porque se han quedado en el mundo de Sangua y ya está. Y para mí, yo diría que incluso de calidad son iguales, son un pin por encima. Este es mucho, tiene muchas menos piezas, solo tiene dos, entonces tenemos el Plunger que es totalmente diferente al de Sangua y una pieza para apoyar el arte aquí. Si vais a poner el arte, yo aquí os recomiendo que lo peguéis. Que lo peguéis porque en el Sangua sí que se queda muy bien cogido por esa pieza intermedia que os he enseñado hace un momento, pero en el Seimitsu los artes giran. Entonces aquí yo os recomendaría pegarlo con el típico pegamento en barra de los niños. Sobra, no hace falta los títenes, ni hace falta nada. Una vez se seca es suficientísimo. Y nada, para montarlo es encajar las dos piezas y volverlo a meter dentro. Cuesta bastante más desmontar que el Sangua, pero bueno, una vez que está montado es igual. Y como os digo, esta rosca es para mí una maravilla. Tiene dos partes, una parte lisa y una parte con unas estrías, con unos salientes. Estos salientes hay que ponerlos hacia la parte del controlador. No lo he comentado, pero todos los botones que vamos a ver en esta comparativa tienen el mismo conector de 2,8 milímetros. A ver, hay algunos, podemos ver la diferencia de que el Sangua, por ejemplo, lo tiene como más aligerado, tiene más agujeros y este es más rígido. Los de Sangua son bastante delicados y si nos vamos con cuidado los podremos doblar. Estos de Seimitsu son bastante más duros. Como digo, la pulsación, aquí tenemos un sonido muy plasticoso y aquí tenemos un sonido un poco más apagado. El tacto es similar, aunque en el caso de Seimitsu es un poquito más duro. He comentado que el Sangua muchas veces hace pulsaciones Ghost, Fantasma sin querer y cosas así. Con el Seimitsu es un poquito más difícil. El recorrido es un pelín más largo y es un pelín más duro. Pero a mí es un botón que me gusta mucho y que resulta muy duradero también en el tiempo. Yo al Seimitsu le voy a dar también la misma nota que al Sangua, ¿vale? Es un pelín más caro. Entonces ahí sí que podríamos quitarle igual unas décimas de notas. Si le hemos puesto un 8 al Sangua, a este le podríamos poner un 7,8. Pero poco más. Este botón igual es 50 céntimos más caro que el Sangua en su versión clear y unos 30-40 céntimos en su versión opaca. Que ahora mismo no tengo ninguno para enseñaros. Así que lo dejaríamos en un 7,8. También es un botón, como digo, que dura para siempre y que da un resultado muy bueno. Porque si no lo aporreas salvajemente, o sea, me estoy refiriendo a pegarle una hostia, no lo vas a romper durante muchos años. Bueno, y antes de pasar a los botones estos asiáticos que os he comentado, que tanta fama tienen hoy en día, vamos a hablar de un producto español, un producto patrio, del botón Industrias Lorenzo. En este caso tenemos un botón Industrias Lorenzo ultra corto, porque el normal es bastante más largo, que está pensado para una máquina arcade, para un panel de madera, para un panel gordo, porque aquí tenemos 12-13 milímetros para poder apretar, con una tuerca muy muy contundente, con muchas estrías para hacer mucha fuerza y que no gire. Es un botón durísimo que nos hemos encontrado en España, no sé en otros países cómo estará el asunto de las máquinas recreativas de los años 80-90, pero en España hemos tenido este botón prácticamente en todas las recreativas que han habido en nuestro territorio. Es un botón muy duro de construcción, muy contundente, que sí que está hecho para pegarle fuerte, porque es un botón pensado para arcade, como digo, lleva un switch que se puede desmontar, es un switch también súper duro, lleva un muelle que lo tensa bastante por dentro, que ahora lo veremos, a ver, el desmontaje es muy sencillo, el switch se puede desmontar así, podemos quitar el aro y si queremos quitar el plumber, que en este caso es bastante diferente a los botones japoneses, lleva un muelle que es el que nos manda la dureza del botón. Es un botón que no es muy duro, la verdad, no tiene una sensación de dureza extrema, pero sí que ofrece como más resistencia que los botones japoneses, y para pulsar es más, ¿cómo diría yo?, exigente, es un poquito más duro, ya digo, está pensado para llevarlo a hostias, entonces no suele utilizarse en arcade sticks, aunque se puede perfectamente, no habría ningún problema, se puede utilizar en arcade sticks, pero no está pensado para ello, ¿vale? Todas las piezas son muy fáciles de sustituir, es un botón muy económico, la verdad, para estar hecho en España, no llega a los 3 euros o 3 euros y medio, es un botón barato, y lo único a tener en cuenta en este botón, si queréis montarlo en un arcade stick, que como digo, no es lo normal, es la profundidad, ¿vale? Aquí tenemos un botón, que no os lo he enseñado, porque aquí vamos por tramos, aquí tenemos un botón que tiene 46 milímetros de medida interna para poderlo montar, entonces los arcade sticks, por ejemplo los míos, el modelo de Bosch, que es el más tocho, el más grande, tiene 40 milímetros de interior, entonces sí que tengo una versión para meter golden lever y, digamos, palancas coreanas que se pasan de profundidad, que tiene 50 milímetros, pero no es lo normal, entonces este botón en un arcade stick es muy difícil que lo lleguéis a acomodar. Como digo, si veis alguna vez una recreativa, acordaros que veréis botones industria Lorenzo, siempre. En la zona europea, en la zona americana, hay otra marca muy similar, que hace unos botones muy similares, perdón, que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, a la vista son iguales, que son los que llevaban los más MASS arcade sticks, unos controles muy bestias, muy pesados, muy grandes, hechos con DM y muy chulos, que reinaban en los torneos en los años 90. Seguro que habéis visto alguno en algún vídeo de los EVO de hace 100 años. Bueno, vamos a pasar ya a lo siguiente. Bueno, llegados a este punto, sí vamos ya a entrar en las cosas ya fuera de lo normal. Vamos a empezar con los Canva. Es un botón coreano, lo tenemos aquí. Es un botón coreano, es un botón que a mí me parece de una fabricación exquisita. Exquisita, sí, la verdad, porque si lo desmontamos y lo vemos por dentro, es un botón donde se ve que han puesto mucho diseño, diría yo, mucha ingeniería. Y no gasto la palabra a la virulé, ahora veréis el porqué, ¿vale? Tenemos un switch Omron, pero propietario, que está hecho adrede para estos botones. No es intercambiable, es un switch mecánico, pero no es intercambiable. Tenemos un sistema de silenciado increíble, que no lleva ningún otro botón del mercado. Para mí este es el botón con un sonido tacto más particular del mercado. A mí me gusta, me gusta bastante, aunque yo soy más de la parte clicky, y ahora después veréis por qué. Pero bueno, es un botón que si queréis silencio, este junto al Gamer Finger, que veremos dentro de un momento, son los más silenciosos. No hay nada más silencioso que esto. Este es más económico que el Gamer Finger, aunque sigue siendo un botón caro. Estamos hablando de un botón, esta es su versión con rosca, tenemos la versión también con patillas. 30-24 milímetros, como siempre, vienen con una pegatina para que cuando los instales y hagas tus pirulas no se rayen, que es una cosa bastante importante, que no lleva ningún otro botón. Bueno, los Gamer Finger sí. Y como digo, es un botón de una construcción, para mí, exquisita. Y vais a ver el por qué. Entonces sacamos el plunger, más o menos de la misma manera que los demás, y tenemos una espuma que recubre el impacto del plunger contra la parte baja del botón, para silenciar. Tenemos el Switch Home Run propietario con esta forma tan particular. Es bastante suave, comparable, yo diría que al de Seimitsu. Un poquito más duro que el Sangua, pero muy poco. Y después tenemos el plunger, que es un plunger que yo creo que aquí se han rayado de complicado, la verdad. Porque es un plunger difícil de quitar, y que os puede dar algo de miedito. Porque para desmontar esta parte, de esta, hay que coger unos alicates de presión. Coger de aquí. Y tirar con una fuerza, que la verdad, yo creo que aquí se han pasado, ¿vale? Pero bueno, es lo que tiene. Una vez lo tenemos desmontado, simplemente se quedaría como el Seimitsu, como he visto que tiene dos piezas. Y meteríamos el arte aquí al medio, y otra vez meteríamos el plunger, que hace un click, ¿vale? Para meterlo, tenemos que volver a utilizar los alicates. Y hacer el doble click. Esto, para la gente que no esté muy acostumbrada a manipular este tipo de cosas, igual, pues, os cargáis alguno. Y como digo, es un botón caro, un botón que vale 7 pavos. 7 pavos, y veremos si nos cuesta gastos de envío o aduanas. Así que no es un botón económico. Lo podéis encontrar en Aliexpress, ¿vale? Estamos con, tiene la página de Canva, Gusa, tal, pero yo no os recomiendo comprarlo directamente en Canva. Si queréis comprarlo en Aliexpress, yo creo que es la mejor opción. Lo podéis comprar directamente en la tienda de Canva, en Aliexpress. Es absurdo que no lo vendan desde la tienda de Canva en la web, porque no lo envían a España, pero lo podéis comprar en la tienda de Aliexpress, o lo podéis comprar a Sino Arcade, que Sino Arcade seguramente os hará mejor precio y puede ser que mejor trato. Sino Arcade en Aliexpress también, ¿vale? Y nada, este botón, en este caso el LX que se llama, que es el roscado, tiene un poquito menos de silenciación que el estándar. El estándar no tengo ninguno por aquí, pero es una lástima porque lleva también una goma aquí dentro para, entre el Plunger, tiene una pieza más para que suene todavía menos. Y es, ya digo, es un botón realmente silencioso. Yo a este botón le voy a dar también una nota de 8, sobre todo porque es caro y porque es complicado de conseguir, ¿vale? Si no, si lo pudiéramos, tuviéramos distribución en Europa y tuviera un precio un poquito más, digamos, normal, yo le daría un 9. Es un botón muy bien hecho, muy duro. Y muy silencioso, que hay mucha gente que esto lo va a apreciar mucho. Bueno, vamos a pasar ya a lo más caro que tenemos en el mercado en cuanto a botones, comprándolos desde España, ¿eh? Porque estos botones en Asia, entiendo yo que son bastante más económicos, porque son muy, 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 muy famosos y al final, pues el precio difiere cuando tenemos que importar algo, es jodido, ¿vale? Entonces, este es el botón Gamer Finger, digamos, estándar. Estándar me refiero porque es cuando lo compras, en este caso en Aliexpress, porque es el sitio donde yo he encontrado que se puede comprar mejor, como viene, tal cual, sin ninguna modificación. Es la versión G3. Yo no he tenido la G2 en la mano, pero he leído por ahí que son mejores, que no sé por qué, pero la G2 ya no se pueden conseguir. Esta es la generación 3, que es la que hay actualmente. Entonces, tenemos un botón que es un botón, conforme viene de fábrica, lleva un switch. Esto sí que llevan switches Cherry, en este caso Speed Red, pero podéis meterle el que queráis. Yo aquí he montado otro, en el rojo, para que veáis la diferencia. Uy, bueno, este botón es que está un poco... Ahora os diré por qué no va a tener la nota que debe este botón. Este lleva un switch Clicky, un switch Cherry azul, ¿vale? Que si se escucha, suena diferente. Yo, por mi forma de jugar y por mi forma de pulsar los botones, los switch Clicky no los recomendaría en ningún Arcade Stick y en ningún botón que necesitéis pulsaciones precisas y rápidas. ¿Por qué? Porque hasta que no hace el click, todo ese recorrido, lo perdemos y es un poco, no sé. Yo para hacer pulsaciones, por ejemplo, en Street Fighter, el Street Fighter que sea de los actuales, es que tienes que pulsar dos botones a la vez, a no ser que tengas algún botón donde tengas asignada, por ejemplo, el agarre, o en este caso Drive Impact, Drive Parry, lo que sea. No funciona igual teniendo un switch lineal que un switch Clicky. Bueno, quitando esto, volvemos a la construcción del botón. El botón es, más o menos, yo diría que es un botón sencillo, aunque después el resultado es bastante bueno. Tenemos un Plunger propietario, porque aunque parezca el típico Plunger japo, bueno, japo chino, que podéis encontrar en Aliexpress, no es así. Tiene un tamaño concreto, el cuerpo este es bastante más grande. Después tenemos una almohadilla para silenciar el golpe, para silenciar igual que los Canva, el golpe de la parte interior del Plunger contra el cuerpo del botón. Tenemos una almohadilla que está aquí, ¿vale? Todo esto es una almohadilla de neopreno. Y después tenemos el switch mecánico que es desmontable. Que es desmontable, pero ojo, esto hay que desmontarlo con mucho cuidado, porque tiene las patillas ahí dentro. No se verá, seguramente no se verá en el vídeo, pero bueno, tiene las patillas ahí dentro y hay que desmontarlo con mucho cuidado, porque estos switches, las patillas son muy delicadas y en teclado tienes una herramienta específica para desmontarlos. Pero aquí esa herramienta, bueno, si la tenéis, como veréis ahí hay unas pequeñas ranuras y si metéis la herramienta específica para desmontar el switch, ¡pam! saldrá súper fácil y no lo romperéis. Si no tenéis la herramienta, hacer por conseguirla porque vale 4 céntimos. Y si le metéis un destornillador y lo forzáis, lo vais a acabar rompiendo. Problemas que tiene este botón. Si no lo manipuláis, este botón es la polla, ¿vale? Es la polla porque es un botón muy bueno. O sea, una construcción muy buena, tiene el hotswap, pero ojo, si no lo manipuláis, como lo manipuléis y no lo hagáis con cuidado y no trabajéis bien lo que es el switch, el hotswap, os pasarán cosas como esta. Que eso os romperá, se os desmontará y esto ya es una mierda, ¿vale? Y digo una mierda, ¿por qué? Porque el tipo de hotswap que tiene este botón es un hotswap por patillas y donde encajan directamente las patillas de nuestro switch, como podéis ver aquí, ¿vale? Este está totalmente desmontado. Entonces, en el momento de esto coja holguras o tal, vais a empezar a no tener pulsaciones buenas, a tener fallos, a apretar y que no pulse el botón y movidas. Entonces, este botón de 11 pavos y medio, casi 12 pavos, a la basura. ¿A la basura? A la basura, fuera. Entonces, si no sabéis lo que vais a hacer, no lo manipuléis. Lo podéis pedir con diferentes switches directamente cuando lo compréis, ¿vale? Yo, mi recomendación es comprarlo con el Speed Red y no tocarlo. Ahora ahí ya, cada cual. Si lo tocáis, yo os he advertido a hacerlo con mucho cuidado. Desmontar el switch con todo el cuidado del mundo. Tenemos patillas de 2,8 milímetros estándares. Tenemos una rosca bastante gorda que se aprieta muy bien con la mano, con sus estrías y una forma octogonal que está muy chula, la verdad. Es bastante diferenciadora de estos botones. Y es muy fácil de hacer tapping, hacer cualquier cosa. Son rápidos, son silenciosos. Es un botón increíble. Pero, por los 11 pavos y medio que vale, por no tener distribución en Europa y por la facilidad para cargárselo, le voy a poner un 7,5. Una nota muy dura, pero es lo que hay. Si estuviéramos en Asia, pues igual tendría otra nota. Pero aquí, con el precio que tiene y con estos pequeños problemas, le voy a poner esa nota. 7,5. Y vamos a los que para mí son mis botones fetiche, ¿vale? Ya no es que su fabricante sea el colega mío, ni nada de eso. Os lo digo porque son los botones que más me gustan. Eso ya, como he dicho al principio del vídeo, cada cual que saque sus conclusiones y que los pruebe antes de nada. Estos botones, lo malo que probarlos es difícil porque los tiene muy poca gente en España. Que yo sepa. Pero, ya os digo que valen la pena. Estamos hablando del botón ENTH. KRM. ¿Vale? Es un botón con switch mecánico, pero con un switch soldado. No tenemos hot swap. El switch que nos deja Fulvio, que es su fabricante, por defecto es un... Estos botones... A ver. Es un... Perdóname, es que no tengo uñas y no lo puedo quitar fácil. Es un switch hágil Speed Silver. Es un switch muy suave, muy rápido y con una precisión cojonuda. O sea, yo los tengo montados en mi stick personal. Un poquito de porn ASMR. Que si queréis ahora lo os enseñaré y os enseñaré cómo suena montado en un stick. Porque, por supuesto, todos estos sonidos son al aire. Cuando tú esto lo montas en una caja, dependiendo de la construcción de la caja, suena de una manera o de otra. Pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea. La construcción de este botón está hecha en impresión 3D, pero que no os engañen. Esto es nylon, impreso, SLS y tintado, que se llama. Está tintado en negro. Tiene un tacto muy particular. Es como... Como soft, que se llamaría, ¿no? No es como plasticorro. Está muy guay. Tiene un plástico muy chulo. Atención al detalle, porque lleva un ranurado para que no se pueda salir del plunger, de lo que es el switch. Lleva los grabados de KRM en los plungers. El acabado es una puta maravilla. La rosca que lleva aprieta como un demonio. Cuando lo compráis, cuando se compran el... Fulvio lo suele vender en kits, aunque ahora ya vende botones sueltos. Vienen con una llave de apriete específica que él ha diseñado para sus propios botones, ¿vale? Entonces, la llave se monta aquí y se aprieta. Conectores de 2,8. Están fabricados, están montados a mano, uno a uno. Es un dato importante. La atención al cliente de Fulvio es 10 de 10. O sea, cualquier problema que tengáis os lo va a arreglar. Es una pasada, ¿vale? Lo tenéis en Italia, no está en China. Otro dato bastante importante. Después, lo que más valoro yo de estos botones, aparte de todo lo que os he comentado, es cómo funcionan. O sea, es un input limpio, es un sonido fantástico. Si te gusta el ruido, el doble tap es gloria. El ruido, vamos a entendernos. Si te gusta el sonido, el sonido de botón, ¿vale? Ahora mismo los comercializa con una junta tórica para silenciarlos. Pero simplemente desmontad la junta tórica y ya tenéis este sonido apocalíptico que tienen los míos. Es un sonido muy bajito. Un sonido, perdón. Un botón muy bajito que tiene 23 milímetros. Es más o menos como un gamer finger. Perdón. Más o menos como un gamer finger. Así que puede entrar en cuerpos un poquito más bajitos de lo normal de arcade sticks. Está pensado para meter en casi cualquier sitio porque tenemos aquí 10 milímetros. O sea, os va a encajar en cualquier arcade stick normal. ¿Y qué decir de este botón? Vamos a ver. Yo ya digo. Bueno, mi nota personal, para mí personalmente, como jugador y como builder, yo le pondría un 9. Yo le pondría un 9. No le quiero dar más nota porque va a parecer favoritismo, pero para mí es un botón casi perfecto. Igual, si tuviera el hot swap ya sería la polla. Pero claro, esto ya es muy particular porque, según me comentó Fulvio, él no quiere tener problemas a la larga con sus botones. Si tú lo quieres modificar, lo puedes desoldar y ponerte el switch que quieras. Los hot swap pueden dar problemas a la larga, como os he comentado en este gamer finger que tengo reventado. O en otro tipo de hot swap diferente que también puede dar problemas. Así que él eligió dejarlo soldado. Y me parece una decisión, la verdad, que perfecta. Bueno, pues ya habéis podido ver, un poquito más al detalle, espero que os sirva de algo de ayuda, todo el tema de los botones. Dos cosas muy importantes. Lo primero, vuelvo a insistir en que si vais a un torneo, veis a alguien que lleva los botones que os gustaría probar. No queréis hacer el desembolso de, en un hitbox, por ejemplo, gastaros 120€ en unos gamer fingers sin saber si os va a gustar. Si os va a convencer. Preguntar, oye, me dejas probarlos, tío, que tengo un control y me gustaría ponerle los gamer fingers, pero no lo tengo muy claro, son unos botones muy caros y os van a dejar probarlos seguro. No hay ningún problema. O los KRM, o los Kamba, o cualquier otro botón que veáis. Lo más importante es probarlos. Yo porque me dedico a esto de hacer arcade sticks y he podido probar todos los botones que os he enseñado y alguno más. Y puedo sacar mis propias conclusiones, pero al final esto es muy particular. Hay algunos que no son muy caros, como los Sanwa, como los Seimitsu, y podéis hacer con un kit entero para vuestro arcade stick con palanca o sin ellas sin demasiado dinero. Pero si ya nos vamos a botones caros como son los KRM o como son los gamer fingers, vale la pena probarlos antes de hacer el desembolso. Pues sí, yo creo que es lo más importante al final. Y lo segundo, todas estas notas, todos estos apuntes son totalmente subjetivos. A vosotros igual el KRM os parece una castaña y el Sanwa normal de 3€, de 2,50€ os parece Dios. Entonces por eso vuelvo a decir, probarlos. Y nada, espero que os guste y que os haya sacado de alguna duda. Y nos vemos en el próximo vídeo, a ver si hablamos en el siguiente de placas y controles. Que creo que es también algo bastante importante para hacer un custom y para modificar algunos que ya tenéis. Y creo que también hablaremos de algún adaptador, porque me parece también interesante adaptadores para jugar con sticks viejos a consolas modernas. Así que, ¡nos vemos!